Digo esto, comenzamos contigo, Maripi. Bebecita, esta señora que está aquí, la cual tú te burlas a cada rato y llamas señora, está muy preocupada por tu comportamiento del viernes, hiciste una muñeca para una brujería supuestamente, cogiste y la cortaste en la escalera de la suite frente al gimnasio y Rome la encontró en la mañana y la sacó, la guardó y después tú en la tarde, agresivamente, con un comportamiento como de una persona esquizofrénica, muy agresiva, entraste a la habitación de tierra, te apropiaste de las gallinas que creó Clovis y te las llevaste, gritando de que te devolvieran la muñeca y tratando de llamar la atención, como siempre has hecho, agresivamente y me preocupa mucho ese comportamiento tuyo porque es de una persona esquizofrénica, yo entiendo que una persona así no debe de estar conviviendo en la casa. Y es por eso que hoy me paro aquí, además de que constantemente te burlas de mí diciéndome señora, ojalá tú llegaras a mi edad, a mi edad. Con la sabiduría que tengo yo, elijo espectacular, siendo una madre espectacular, porque yo tengo una hija de tu edad y yo pudiera aprender de ti y enseñarte muchas cosas y tú pudieras aprender mucho de esta persona que puedes coger como una señora o como una madre. Es todo lo que tengo que decirte. Bebesita. Ok. Punto número uno. Bebé, no creo en la brujería. Ok. Eso era un juego. Ok. Si te tomaste para muy a pecho, ese es tu problema. No, no, también yo, lo tomaron mis compañeros. Bebé, déjame hablar, no, yo hablo. Luego, punto número dos. Señora, no es un insulto. Si para ti es un insulto, so sorry, baby. No es un insulto, este es la madera que lo dices. Otra vez estoy hablando. Otra vez, baby, es que no me dejó hablar. Por favor, Mari Pili, te pido que respetemos, es el momento de bebesita y hay que escucharla. Te escuchamos a ti y toca a ella. Señora, señora, no es un insulto. Ok, si tú lo tomas así, es tu problema. Tú, tus sentimientos, tu conciencia, tú lo que tú haces. En mi persona, no actúe mal. ¿Qué? Porque tomaron algo que no es suyo y cuando toman algo que no es suyo, yo se los pedí. Se hicieron mensos, entonces yo tuve que recurrir a otra cosa, secuestro a las gallinas. Punto número tres. Punto número cuatro. A mí me causa muchísimo, muchísimo, me ofende, de verdad me ofende que tú te hayas burlado de mí, de mi cuerpo, que te hayas burlado y que me hayas dicho que yo soy una gorda con nalgas de cerdo. Porque las personas, las todos escucharon, porque las personas jóvenes, yo sufrí muchísimo de bullying, sufrí muchísimo. Yo jamás me he ofendido, te digo, señora, eso no es un insulto. Tú te burlas constantemente. Es un drama tuyo lo que estás haciendo ahora mismo aquí de frente. No se te sale ni la lágrima. Ok, yo no. El drama que estás haciendo, lo has costado muy bien. No me dejo hablar, no me dejo hablar. Adelante, bebé chica. Yo sufrí bullying. Yo también. Ok. Si tú sufriste bullying, ¿entonces sabes? Jamás sabía algo así. Que no me ofendiste diciéndome que he tenido unas nalgas de cerdo. Deja el drama y habla con la verdad porque al público no se engaña. A ver, compañero, ¿ya me escuchó? ¿Qué me dijo nalgas de cerdo? O sea. No tengo unas nalgas de cerdo. ¿A quién le apuntó a un hombre que habla más de una mujer y que le tiene odio a la mujer? ¿Qué haces así? A ti, te pido por favor que te posiciones detrás de bebé chica. Pero esto es un drama de ella. El público no se engaña y el público no se puede dejar engañar. Ok, entonces. Adelante, Maripili. Gracias. Entonces. ¿Usted está en mi vida? Gracias, bebé chica. Gracias, bebé chica. No, es que me ofendió. No, es que me ofendió. Me ofendió también. La verdad, hay un Dios y el Dios te va a ver. Les pido, por favor, a los dominados y le pido también a los demás habitantes que se queden donde están. Más adelante, más adelante nos vamos a ver. Porque te suicidan a los jóvenes, te suicidan por ser como tú. ¿Te dolió? No, se nota. ¿Ya terminaste el tramo? Todavía no. Sí, pues, conóceme. Deja que empiece el programa para que termine el tramo. Conóceme. Pues un descanso. Así arrancó el posicionamiento entre estas dos mujeres. No, 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 no. No, 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 no. Los nazicos nos vamos. No, no, no. No.